hola gente estoy re emocionado como están como están hoy no la quiero hacer tan larga así que les voy a mostrar directamente lo que compré igual lo vieron en el título compré cubiertas 0 km para el bolsito loco acá están compré dos nomás 0 km son 185 70 14 y las que tiene son 175 65 así que va a quedar más patón no sé si va a hacer falta para los separadores espero que no vamos a dar cuenta vamos a dar cuenta después cuando lo pongamos si toca y hacer esta compra básicamente por esto se me hizo pelotas a la cubierta así que nada bueno vamos a subir esta hueá espero que este me sirva porque tengo este no me compré otro otro mejorcito qué dile hola a la cámara hermano no 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 Gracias por ver el video. Bueno, acá llegamos, va a quedar un tractorcito el bolsito, creo. Vamos a pegarle una manguereada a las llantas y a las gomas, un poco de silicona, y ya las pongo y les muestro como queda. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está súper más lejos del amortiguador, no se oye, a ver, está mucho más lejos. Lo que sí hay que hacer, de alguna forma, tengo que mejorar esto, de alguna forma, ver si se puede cortar un poco acá. Ver qué se puede hacer con esto, modificar acá el guardaplaz, porque medio que toca. Ahora lo que me deja tranquilo es que ya los amortiguadores ya no tocan más, así que eso es un golazo. Bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo y nada, ir con cuidado nada más. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esperen el próximo video. Gracias por todo y nos vemos la próxima.